Música Concida igual, amor, Cristo me ama Solo se pase y mi alma derrama Y por salvarme su vida Dios Ya pertenezco a Él Ya pertenezco a Cristo Cuán pura es su amistad Por las edades durará Y por la eternidad Mi corazón palpita de gozo Cristo es de Dios el don más precioso Por redimirme su sangre Dios Ya pertenezco a Él Ya pertenezco a Cristo Cuán pura es su amistad Por las edades durará Y por la eternidad Y por la eternidad Y por la eternidad